En un procedimiento de captura, la Fiscalía General de la Nación llegó hasta una vivienda en Cali, donde judicializaron a Jorge William Ríos Liscano y Gerardo Emilio Mejía Foronda capturados en flagrancia, mientras imprimían moneda extranjera y nacional falsa. En el lugar se encontraron además máquinas utilizadas para la impresión, tintas de litografía, plantillas y papel con las imágenes que aparecen en los dólares. Fueron capturadas dos personas en situación de flagrancia cuando imprimían dinero igualmente falso que era puesto en circulación en diferentes ciudades de los departamentos de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, en el Valle del Cauca y en el departamento de Putumayo. Este dinero falso era puesto en circulación en la vecina República de Ecuador e igualmente en Colombia. Según los resultados de las investigaciones, se permitió conocer que estos dos hombres utilizarían a terceras personas mediante engaños para que las divisas fraudulentas pudieran circular en casas de cambio. Los dos sujetos fueron imputados por el delito de falsificación de moneda nacional y extranjera y medida de aseguramiento intramural. De igual forma, en una finca ubicada en La Vega, en Cundinamarca, los investigadores del CTI capturaron a cinco personas de una misma estructura delincuencial que tenía en funcionamiento una industria ilegal en la que se falsificaban dólares de diferentes denominaciones.